¿Qué tan factible es que alguno de estos futbolistas por las rotaciones, por la eliminación, se pueda sentir inconforme o pueda ya no estar tan a gusto con el plan de Osorio de tanto cambio? Tiene que haber jugadores que no estén a gusto. Yo le comentaba a Jared que si en el Mundial del 2002 le mete el golazo a Italia y al siguiente partido le dice Javier Aguirre que va a haber una rotación y no juegue, estarías vuelto loco. Es normal que hay jugadores que no estén contentos, pero a que eso lleve a que hay un descontento generalizado y se le voltean los jugadores, yo no he visto nada para pensar algo así. Yo creo que por lo poco hemos conocido a Juan Carlos Azujo, es un técnico que te le dice las cosas de frente y te dice qué es lo que piensa y qué es lo que quiere. Si tú tuviste tu momento y hablaste y lo aceptaste, pues después no te estás quejando por fuera y decir, no, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues entonces si ya tuviste tu momento para decirlo y no lo hiciste, pues bueno, entonces eso es otra cosa. Mira que todo el mundo habla, es que por qué lo esperamos cuatro años, le rogamos y en el momento más importante no metemos a nuestro mejor jugador. Bueno, nuestro mejor jugador contra Portugal hizo un partido normal. Nueva Zelanda no jugó y contra Rusia, no miren que marcó una gran diferencia. A medio tiempo también salió, así es que no es que estemos hablando mal de Vela, siempre tratamos de justificar y decir por qué y por qué hizo esto y por qué no hizo lo otro y por qué dejó en la banca y por qué. Ahora resulta entonces que con Vela nos hubieran metido nada más. Yo sé, mientras Jared Borghetti andaba sentado al lado del presidente Infantino ayer en el partido y andaba yo dando vueltas en el palco de FIFA, sí sé que su gran decisión era si Vela iniciaba o no para Juan Carlos. Decidió que no y ahí está. Veremos cómo le responde el grupo el domingo en Moscú contra Portugal. ¡Gracias!